Este 20 de julio se celebra el Día Internacional de la Luna luego de que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, así lo declarara para rememorar el aniversario del primer aterrizaje lunar. El astrónomo Jair Castillo comenta sobre la importancia de este satélite para el planeta Tierra. En este caso que fue Neil Astrum, fue el primer hombre a poner su pie sobre la superficie lunar, o sea, la raza humana por primera vez llegó tan lejos, por eso es la importancia de este día tan conmemorativo. Fue con Bull Aldrin, en el cual entre ellos dos fueron los primeros, de nosotros, de todos los humanos, en poner un pie sobre la superficie lunar. Ahora, ¿por qué es tan importante este día? Acordémonos que nosotros como seres humanos soñamos siempre llegar tan lejos. Era un reto totalmente imposible, porque acordémonos que hubo muchas misiones de Apolo, que trataban ellos de explorar el espacio como tal, pero sin embargo ninguna de estas lo lograba. Hasta 1969, que fue por el Apolo 11. Esta es de la misión de Saturno 5, y no solamente fue el Apolo 11 que llegó, claro que es el día más conmemorativo porque fue por la primera vez que el hombre llegó a superficie lunar. Sin embargo, fue el Apolo 12, el 14, el 15, el 16 y el 17. O sea, hasta aquí ya terminaron las misiones de Apolo. Sin embargo, todo esto nos da un periodo de laxión en el cual nosotros como raza humana hemos llegado bastante lejos. Sin nuestra Luna no podemos vivir porque nuestro planeta Tierra se desequilibraría de una forma bastante horrorífica para nosotros, como cambios climáticos, el horario se establecería totalmente, dilatando el día 10 horas apenas. El experto comenta que la NASA tiene programas como Artemis que buscan llevar astronautas nuevamente a la Luna. Se lanzó la primera sonda después de tantas décadas atrás que no se hacía ninguna misión a la Luna. Se lanzó la primera sonda en el cual le dio la vuelta completa y llegó todavía mucho más lejos de nuestra hermosa Luna, en el cual sabemos que fue un éxito total esta misión. Igualmente para el 2024 se piensa en Artemis II, que el hombre va a volver a llegar a nuestra superficie lunar, que va a romper también un hito histórico porque nunca había llegado ningún hombre de color a la Luna y en este caso ninguna mujer. Así que esta misión va a hacer todo eso posible nuevamente. A nivel mundial para esta fecha, las asociaciones de astrónomos acostumbran a realizar una serie de actividades relacionadas con la ciencia y la Luna. Lo que se hace en este tipo de fechas siempre es, aparte de darle una relevancia, una relevancia bastante importante en las redes sociales, en el cual admiramos bastante, como vuelvo a repetir, este tipo de fechas, se hacen conferencias a nivel internacional en el cual muchos países participan de esto. Para Noticias 12, Gloria Campos.